Good morning all, muy buenos días con todos. En estos difíciles momentos que seguimos atravesando, Scotland High School se acoge a las medidas de seguridad emitidas por el Presidente de la República, por lo que seguimos trabajando desde casita, y así promover que nuestros queridos estudiantes no pierdan su rutina de estudios y aprendizaje. Ok, we are going to continue with the activities of the third week. Vamos a continuar con las actividades de la tercera semana. La primera actividad que mis pequeñitos deberán hacer es completar la página 85 del Student Book. No olvidemos que el Student Book es el libro que tiene colores, ok? En esta actividad tienen que leer y match. Ellos deberán leer y hacer coincidir los números con las imágenes. En este espacio que tienen aquí, mis pequeñitos deberán poner el número que corresponda, ok? Then they have to watch a video. Después ellos deberán ver un video, a video, donde se explicará un poco mejor acerca del Presidente Continuous y de cómo se utiliza. No olvidemos que el Presidente Continuous es usando el verbo to be y el verbo terminado en ing, en ing. De esta manera podemos expresar ando y yendo. Por ejemplo, yo estoy enseñando. I am teaching, ok? My students are learning. Mis estudiantes están aprendiendo, ok? Después mis pequeñitos deberán... Aprendiendo, ok? Después mis pequeñitos deberán continuar con la página número 87. They have to look and circle. Ellos deberán mirar las dos imágenes y encerrar cuál es la imagen correcta. And in the second activity they have to write the letters. Ellos deberán escribir las letras. Estas letritas que vemos en este cuadradito de aquí, Ellos deberán ponerlos en el espacio que corresponde, ok? Y en la página 89. Ah, we can do the page number 88. Nosotros no podemos hacer esta actividad because it's a listening, porque es un ejercicio de escuchar. And in this moment we can't do that. En este momento nosotros no podemos hacer eso. Ok, in the page number 89, en la página número 89, mis pequeñitos deberán leer, mirar y dibujar las líneas. Much the specters. Deberán unir las dos imágenes con lo que es correcto en esta lectura, ok? Y aquí deberán leer de nuevo y poner dónde ellos viven. Escribir los nombres, ok? Los nombres de los personajes que están en esta lectura. Deberán escribirlo aquí, acorde a donde ellos viven, ok? For the second day, en el segundo día, ellos deberán leer la student book. Ellos deberán leer las páginas 86 y 87 del student book. It's a little story. Es una pequeña historia que aquí relata. Y deberán completar la actividad número 2 de la página número 87, ok? Y aquí está bien si ellos solo lo dicen, traten de leerles, ok? Yo les voy a leer en este momento para que sepan la pronunciación. Es bueno que mis pequeñitos repitan varias veces esa oración para que vayan aflojando su lengüita, ok? Ellos también deberán realizar las páginas 90, 90 y 91 del workbook. Aquí necesitarán mis pequeños una regla porque deben escribir... No, aquí van a necesitar una regla en la página 91. En esta actividad deben escribir... Height and age. Ellos deberán poner una H en la parte que es alta o length en la parte que es ancha, ok? Aquí tenemos un ejemplo. Left, ancho, height. Tenemos un ejemplo. Left, ancho. Height, the age, ok? La letra H. Y aquí usamos una regla, lo que les explicaba antes, para medir y escribir, ok? Después ellos deberán medir estos objetos y escribir aquí las medidas. Ellos deben escribir los números perdidos. Deben basarse en los numeritos que vemos aquí para que puedan hacer estos... Para que puedan completar estos numeritos de acá. Y aquí deberán, por favor, medir las cosas de la casa y ponerlas aquí, ok? Por ejemplo, my bed is... Deben poner aquí cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto, ok? Esto lo podrán realizar. Y si ustedes desean, usando como una guía o como una ayuda, las páginas 90 y 91 del student book. Aquí está la página 90, nos explica un poco acerca de las medidas y de igual manera la página 91 del student book. Aquí está la página 90, nos explica un poco acerca de las medidas y de igual manera la página 91 del student book. Después, mis pequeñitos deberán realizar la página 92 y 93. La página 92 es una manualidad que lo pueden realizar en un momento divertido de casa cuando ellos estén un poco aburridos, ok? Necesitarán una cartulina, tijeras, jabón líquido y colores. Y aquí seguirán las instrucciones. Y aquí ellos, por favor, tendrán que dibujar y escribir ejemplos de lo que ellos saben y aprendieron durante esta unidad. Ok, for science, en science ellos deberán realizar la página 46 y 47 del learner's book, here, learner's book, the page number, 46 and 47. 46 and 47. Está bien si ellos lo hacen aquí en el libro mismo, es decir, si aquí deben poner, which of these are like sources, cuáles de estos son fuentes de luz, pueden encerrarlos aquí mismo. Aquí, Trisha has lost her ball. Trisha ha perdido su... Trisha ha perdido su...